La hermandad de la Macarena pone en marcha la construcción del columbario. La Junta de Gobierno ha aprobado el desarrollo de las obras de estas instalaciones destinadas a los miembros de la corporación. El columbario se planteó como posible opción para el traslado de los restos de Queipo de Llano, pero en el comunicado de la hermandad no se hace mención alguna a este asunto. La Corporación del Arco ha anunciado que inicia los trámites con el objetivo de cumplir con uno de los compromisos adquiridos con los hermanos, construir un columbario para los macarenos y así hacer realidad un deseo de la corporación desde hace décadas. La aprobación de esta construcción supone empezar los estudios técnicos que determinen la mejor ubicación en alguna dependencia independiente al espacio del templo donde se celebra el culto y que reúna las condiciones de recogimiento e intimidad deseables para un lugar donde reposan hermanos difuntos, así lo ha informado la hermandad en el comunicado. Es por tanto el primer paso para comenzar los análisis técnicos pertinentes y continuar después con la valoración de otros factores como los plazos de ejecución, el presupuesto de la obra y que ésta no interfiera en la vida ordinaria de la hermandad ni en el culto diario que se celebra en la Basílica. La Corporación irá informando puntualmente a los hermanos del avance en cada una de las fases de este proyecto.